Ustedes desde España, DJ Connection Y ahora, prepara los bailas Y prepárate a mover la payasa Si eres bravo para el dancing y no estás en un estado vegetal Esta es tu conexión para escuchar con las orejas Te actualizamos con los ritmos mundiales de todo el mundo ¡Saludos! ¡Nosotros escuchamos Electrónica! ¡No me vas a ubicarme a la radio! ¡Buena, Caudo! ¡Arrudo! Atrovisamos los doce continentes Acercarte a la electrónica más para acá ¡Más para acá! ¿Aquí comienza? DJ Connection ¿Cuál es el color de tu corazón para este weekend? Ya estamos entero, nítido y con toda la énfasis desde la cadena mundial de los éxitos y a través de la W, Y, Y, S y también de Radio Pepita de Oro de Andacoyo, X, Y, de Londres, Miracle, Radio de Los Ángeles, California FM, Pico Rojo de Tungoy y unas cachas de radio más estamos sembrando y sembrando y sembrando la semilla de la electrónica en ese corazón seco después de estar tanto tiempo champete sin bailar una vuela electrónica en una party night DJ Connection saludamos al capitán de esta nae un DJ que contagia más que el coronavirus con sus mezclas endemoniadas un DJ que hace un par de chanas con el Steve Aoki a quien le pegó una vez en una fiesta cuando se trampearon con una Shiga y en aquella oportunidad DJ Benzo le pegó le pegó y lo dejó llorando a la Steve Aoki y ojo que nuestro capitán está siendo tentado por la empresa de alta fidelidad Shina Kioto para hacer rostro de su nueva línea de radio cassette ¿Cómo estás el día de hoy, máquina? ¿Cómo está el biorritmo? DJ Benzo ¿Para qué preguntáis, wea? Espectacular, realmente alucinante ¿Soy quien me cago? Un momento, ya estás listo para lanzar parte con unos temas guatones, DJ Benzo Yo no soy nada material para los hueones Y oreles Espectacular, impresionante, impresionante, realmente Juego, eres algo en test de mi tirándote lo mejor de la movida electrónica con realmente un... Dame caña, dame caña, dame caña, dame caña Y atención, 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 atención Entonces, no se hable más Y tirémonos un piquero a la piscina de la electrónica Y arrancamos los juegos en la localidad costera de Huasco En la tercera región de Chile Donde esté el DJ que antes de poner música peloteaba aceitunas para hacer aceite Hasta que un maldito día cayó de su escala y azotó la mollera en un palet Quedando en estado vegetal durante ocho años Hasta que Edwin despertó y empezó a poner música en bautizos y matrimonios Este es el primer éxito que logra enganchar en el Top Short Billboard TV Grama de esta semana Es DJ Acentuna con su exitazo Traspirando Oliva DJ CONNECTION CONNECTION Maravilloso, 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 maravilloso Pero qué tremendo palazo Nos acabo de poner en la mollera este DJ de Chile Una mierda de tema Era desde la isla de Huasco DJ Acentuna Con su exitazo Traspirando Oliva Pero desde un principiante que estuvo vegetal durante ocho años tirándose la manza fiesta A un consolidado de verdad Aclavo en DJ CONNECTION Ha llegado el momento de ir con un DJ norteamericano He hecho toda su carrera en Chillán Es hora de presentarles El Brutal de la semana El Brutal Realmente increíble Qué buena voz Qué pascositas dan ganas Realmente Le tocares a piel De nuestra exquisita locutora boliviana Realmente increíble Qué buena presentación El Brutal de la semana Muchas gracias Marjorie Desde la cadena mundial de los pétitos Y dame caña Dame caña Es hora de presentarles El Brutal de la semana Y así es Malditos radionautos Electrónicos del mundo entero Les contábamos que este DJ norteamericano Se afincó en Linares Porque se empotó con una chilena De ese lugar Del campo La que conoció en un packing Desde ese minuto Este DJ le ha puesto bueno Inventando canciones Y amplificando en matrimonios Y clases de zumba Que hace la muni Para las viejas cuatonas del sector Ahora nos muestra el tema Dejó prácticamente La zorra en Curicó Teno Gran Bretaña Y Machali Ex DJ Harold Pille Coy Con su temazo Desmanezando la champa Espectacular Realmente espectacular Impresionante Atentún Que tremendo Espectacular Impresionante Tremendo pato Que nos lanzó en la cara Este DJ norteamericano Sus vizendemoniados Nos dejaron más prendidos Que cañón maderero Para el sur Nuestra felicitación Es Para este DJ cototudo ¿Qué te pareció Tu rol A DJ Denzo? Yo no soy Nada material Para los guones Maravilloso Maravilloso Le pones pichas A este DJ Deli Una mierda De tema ¿Es que en el futuro Se pueden ganar Los morlacos Con estos beat O se va a puro cagar De hambre DJ Denzo? Hablemos de guones Interesante No de mierda Atención 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 Ha llegado el momento De sacudirte la zanja Con los mejores carretes Electrónicos Del mundo Aquí les va La cartelera Que te alumbra Para vacilar el OPE Con los very best De la electrónica Aquí llega La agenda La pichulera La agenda Lera Chupi Gracias Es hora de ir Con la agenda Lera Chupi Este viernes En el gimnasio Ulises Salamanca De Bencaue Se estará presentando Un fino de las mezclas Un DJ que trae Lo mejor del aguaracha En sus maletas Los que saben De electrónica No se perderán Este show De DJ Fe que perro Que promete Hacerte faltar A la pista Ojo Que también estarán Los dobles De los Batri Boy Y Lupita Aguilar En acción En una noche Que promete Y promete Y dame caña Y dame caña Soy quien me cago Entonces la vamos a hacer Cortar Porque La entrada Sale y Luka Con una pista Y este estábano Atención Hay una fiesta Electrónica En Calama A beneficio De DJ Ovoide Que lamentablemente Está con una enfermedad La guata Que lo obliga A tomar un meprasol Todos los días La fiesta Donde tirarán Pura electrónica Y trote Promete Que estará A toda raja Entrada A dos quinientos Y nos vemos La próxima semana En un contacto Vía Fertilite De Sevilla Hasta la próxima Dígide 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 Gracias. 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 Este bloque de Sacando la Vuelta fue presentado por Mundo, tu mundo. Tienes que vivirlo. Nuevo Canes presenta perros bacanes.